suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con un like la inspección técnica vehicular que además incluirá los muelles y puertos se iniciará en 2025 y contará con 58 centros en todo el país informó el director del instituto nacional de tránsito y transporte terrestre intran o goberas quien hizo hincapié la necesidad de su aplicación como mecanismo idóneo para reducir los accidentes de tránsito sostuvo que es impostergable la revisión de vehículos en la república dominicana no sólo por tratarse de un mandato de la ley 63-17 de movilidad transporte terrestre tránsito y seguridad vial sino porque ofrecería mayor seguridad a quienes transitan por las calles avenidas y carreteras gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias